A su nombre Eso es, eso es Todos, 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 todos con las palmas Chayarudí, 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 Chayarudí Si, 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 si tú sientes la unción Da la libertad, da la libertad en esta noche Él te va a tocar, él te va a llenar Eso es Todos cantando Cuán poderosos nos servimos Oiga Ángeles de cantar Cielo y tierra adoran Un poderoso Dios servimos Todos con el coro dice Si los ángeles de cantar Vamos, vamos, vamos Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Sí, 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 yo también te adoraré Confía en él Todos, 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 todos una vez más Con poderosos Dios servimos Alza tu voz Ángeles de monstruos Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Yo también te adoran Yo también te adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Más que presencia de él Cho en alto Cho en alto Cho en alto Oiga esto Cuanto más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ir a desfallecer Pero luego, luego pienso Diga conmigo, en tus manos estoy Señor Todos con el coro, cuando más enfermo estoy Sí, sí, oh sí, y me voy, eso es A mi pobre corazón Una vez más, cuando más enfermo estoy Eso es, sí, sí, que tal última vez todo Cuando más enfermo estoy Y me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Oh, ya la acabo de animar Sí, 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 eso es Hermano, tú que me estás escuchando Hermano, tú que me estás viendo Recibe esa unción Ay, 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 sí, sí Tómalo, 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 tómalo Y racala la vayasó y avanza la vayasó Llénate 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 Eso es Eso es Solo llénate Solo llénate Concentra un momento con él Oh, chayala o animá Oh, oh, oh Chayala o animá Chayala o animá Chayala o animá Chayala o animá